Hola amigos, bienvenidos a taller de corticorrección. Miren lo que dice acá, en la novela de Mario Segarra, Here Present, dice el resto de sangre era extenso, no solo abarcaba buena parte de los ejemplares que el Teniente Epifanio Ruiz estaba repasando, están junto a una biblioteca, aparece una mancha de sangre, sino también varios anaqueles, algunas de las libretas de la parte superior y muchos libros de la zona inferior los más perjudicados. Bueno, habrán notado los más avispados que acá, en este comienzo, Mario redacta con un verbo que nosotros siempre, siempre estamos buscando. Ni les pongo ya la pausa porque esto ustedes ya lo recontra saben, y es el verbo ser. El rastro de sangre era extenso, no solo abarcaba buena parte de los ejemplares que el Teniente Epifanio Ruiz, etcétera, etcétera. Otro es el verbo estar, pero acá cuando decís el Teniente Epifanio Ruiz repasaba, yo pienso que más expresivo estaba repasando, directamente. Ahora, ¿qué se puede hacer con esto? Lo primero y principal que hacemos siempre es procurar eliminar el verbo a ver qué pasa. Recién cuando uno no lo puede eliminar, le procura dar una mayor entidad. Pero acá van a ver que se puede eliminar tranquilamente, y lo voy a hacer en cámara, lenta, slow motion. Miren, primero elimino esto, era extenso. El rastro de sangre extenso no significa nada en castellano, esto es un anacoluto, una oración que empieza pero que no termina. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, fusionémosla con la que sigue. Ya Mario ya lo vio. Miren, vamos a hacer así, va a sonar bárbaro. Despacito, el extenso rastro de sangre nunca va a comer ante el sujeto y predicado, por eso no la voy a poner. Y ya lo tenemos, muchachos, ya está listo. Miren, el extenso rastro de sangre no solo abarcaba buena parte... ¿Te gusta, Pauli? Me encanta. Te encanta, directamente. Una frase mucho más expresiva. Dos ideas las convertimos en una sola. Una cosa que era extenso y otra que el extenso rastro de sangre no solo abarcaba buena parte... Por eso me gustó esta corrección para hacer con ella un programa, porque es ejemplar. Fusionamos, primero cortamos el oro ser para repasarlo, ¿no? El rastro de sangre era extenso. Y después, ¿qué hacemos? Fusionamos con la que viene. ¿Y qué nos queda? El extenso rastro de sangre, vamos a verlo. El extenso rastro de sangre no solo abarcaba buena parte de los ejemplares que el teniente Epifanio Ruiz estaba repasando, sino también varios anaqueles, ¿eh? Fantástico. Y después sigue de viaje la frase, el párrafo, con todo su esplendor. ¿Les gustó? Pulgar arriba para Marcelo y Marco Mario Segarra y su flor, flor de novela, que está por cambiar de título. Vamos a ver. Un abrazo y hasta pronto. Comenten, like, den, compartan, suscríbanse. Chau. 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 Gracias por ver el video.